Han puesto, bueno, Piccolo el fenómeno, Piccolo el monstruo. Se ha convertido en el amo y señor de la tabla en la modalidad del longboard. Piccolo Clemente es el actual campeón del mundo y en los próximos días viajará a Australia para recibir tal distinción. Es la premiación que es en Gold Coast en Australia. Es una premiación bastante grande, están todos los campeones mundiales, así que contento de ser el único peruano ahí. El Huanchaco ha logrado su primera victoria del año y espera conseguir más triunfos. Bueno, esperar la confirmación de la segunda fecha del LQS del campeonato del longboard. Mientras tanto ya está la fecha confirmada del latinoamericano en Ecuador, la tercera fecha que es el 15 de noviembre.